insólito nicolás maduro anuncia que adelanta el inicio de la navidad para el primero de octubre en venezuela en medio de la gran crisis que se vive en venezuela por cuenta de fraude electoral cometido por el régimen de nicolás maduro el pasado 28 de julio en el cual según denuncias de la oposición y organizaciones internacionales el mandatario venezolano dictó una voluntad popular de la elección del candidato Edmundo González ahora el presidente de la nación vecina dio unas insólitas declaraciones que han dado de que hablar en redes sociales es septiembre y ya huele a navidad huele a navidad y por eso este año en homenaje a ustedes en agradecimiento a ustedes voy a decretar el adelanto de la navidad para el primero de octubre dijo el mandatario cadena nacional en venezuela en lo que se asegura es una medida desesperada del régimen venezolano para desviar los focos del más que cuestionado proceso electoral y la posterior represión a los ciudadanos que han salido a manifestarse en las calles con el programa con maduro más el mandatario dio un discurso en el que anunció el adelanto de la festividad en el país al alca la navidad el primero de octubre para todos y todas de la navidad con paz felicidad y seguridad dijo nicolás maduro quien sufre cientos de condenes internacionales por la persecución que han vivido los opositores en el país intensificado por el proceso electoral fraudulent a través de las redes sociales se recordó que régimen tiene la costumbre de en la época de fiestas navideñas aumentar de manera significativa el reparto de ayudas y bolsas de comida en los barrios de todo el país incluyendo los jamones de ser los cuales se hicieron famosos en los últimos años de la crisis económica al ser la más esperada de las cajas de provisiones enviadas por el gobierno a la ciudadanía con esto se cree que lo que busca la dictadura de maduro es lograr recuperar algo de imagen positiva con la ciudadanía y calvar las aguas dentro del país todo antes de que tome posesión para su tercer periodo presidencial de zig zag el próximo 10 de enero después de las fiestas navideñas en medio la oposición asegura que ese día el mundo gonzález asumirá como presidente sin saber más detalles de lo que se planea para dicha fecha en las mismas declaraciones maduro aseguró que durante los apagones que insiste fueron un sabotaje la gente no respaldo al trabajar de manera regular el pasado viernes 30 de agosto durante el más fuerte ataque contra el sistema lético nacional el pueblo venezolano les dio una demostración hermosa a los fascistas y la gente salió fue a trabajar y nosotros desde el gobierno nacional a respaldar luz y garantizar la paz de la nación dijo posteriormente el mismo nicolás maduro aseguró que tras los hechos de los apagones cuando se restableció el flujo energía él junto a su pareja se fueron de fiesta y nosotros a respaldarlo y luego el viernes en la noche para la rumba para la fiesta yo me fui con cilia a rompear dijo el mandatario en cámara